Sí, mañana de vuelta al ring Así que nada, bueno Tranqui acá Descansando, recuperándome bien Y bueno, ya Estoy emocionado Por ya volver mañana al ring Lo tomo tranquilo Sé bien, no sé si me tengo que poner a pensar Sé que es bien Que es mi vuelta Mi última pelea de lo que pasó Pero nada, bueno Estoy tranquilo Y bueno Sé que no le tengo que demostrar nada a nadie Le tengo que demostrar a mí mismo Pero lo que sí Les puedo decir y lo que digo siempre Es que van a ver al verdadero Ezequiel ahora Sí, bueno, me vine acá a Córdoba Como hace dos meses más o menos Bueno, no Vine a radicarme Sino que vine como a un campamento A un campamento De entrenamiento Y estoy acá como así Hace dos meses más o menos Sí, no, bien, bien La verdad que bien, bien Bien entrenado Bien Bien guanteado Sería bien esparreado Y bueno, nada Bien, bien, bien Tranquilo Y con otra mentalidad Creo más Creo que acá Me faltaba Creo que en las últimas peleas Me estuvo faltando Esa picardía Como le dicen en el boxeo Y bueno Para eso me trajeron acá Para volver a agarrar todo eso Y bueno, nada Nada Me preparé bien Muy bien Y supuestamente Bueno Va a ser sin público Sin nada Por todo esto que está pasando de vuelta Por lo de la pandemia Así que Que bueno Siempre lo que están ahí adentro Son lo de la producción De Tess Sports Y capaz que algún que otro familiar Y Pero poquitos Nada más No mucha gente Creo que ya sabían hace tiempo Quién era mi rival Viste Y no salía ni nada Pero bueno Mi entrenador Y mis manejadores Sí sabían creo Me preguntó Si quería saber Le dije Nada Dejá Es una cosa que yo hago Como para tratar De mantenerme tranquilo No estar pensando En nada Viste Vi una publicación Ahí en internet Que se llamaba Emanuel Bodoy Y Creo que es de La Pampa Pero no sé Nada más que eso Si Mañana lo voy a conocer No sé ni quién es No ¿Quién es algo que fue eso? Oroz